Hola, voy a ser breve. Voy a mantener este video lo más corto posible, una hora máximo. No hay una semana en que no me pregunten varias veces en él, en mis videos de YouTube. Todos los días, sin falta, todos los días. ¿Cuáles son los números detrás de ti? ¿Eso justo ahí? ¿Estoy tocándolo? Esa cosa, y usualmente viene precedida por, o primero preguntan, ¿eso es lo que significa precedido? ¿Deberías saberlo? O, esta es una pregunta tonta, pero ¿cuáles son los números, sabes? Y está bien si no sabes qué es, parece un reloj estropeado. Está cambiando constantemente, y sí, es una buena pregunta. Hay una respuesta simple. Antes de eso, pregunté a la comunidad en mi pestaña de comunidad en YouTube. Dije, ¿qué es eso del signo numérico? Solo respuestas incorrectas. Así que la respuesta fue realmente buena. No esperaba a tantas personas para responder. Así que aquí hay algunos puntos destacados, vamos a repasarlos. ¿Cuánto me odian mis vecinos? Medidor, es un medidor de travesuras. ¿Cuánto tiempo queda antes de la próxima explosión en tu video? Ah, sorry, hace tiempo que no hago uno de esos. Contador de suscriptores. ¿Eso es algo bueno? No, eso es bastante bajo. Año destino, el DeLorean. Segundos restantes, hasta el próximo comentario serio de London. Broma tonta que me hace reír. Es broma. Nunca espera tanto tiempo entre las series de Star Wars de Disney. Se libera en segundos, así es. De hecho, dejé de ver esto más por eso. Perdieron demasiadas neuronas viendo su canal. Ustedes son un... ¿Cuántas guitarras más necesito? ¿Cuánto dinero te queda? En tu cuenta bancaria. La longitud de escala de tu próxima guitarra. Un contador Geiger. Número de veces que fui a la gasolinera este año y me di cuenta de que olvidé mi maldita billetera. Cuenta atrás para la extinción. Hora actual ayer. El peso de Les Paul. Lectura de Excel para termómetro rectal. Asqueroso. Edad promedio del primer síndrome de respuesta sexual persistente. Comparadores. El número de veces que ese bebis tocando me hizo llorar. Medidor de sarcasmo. Mide cuánto calor generan tus uñas de los pies. Lativos por segundo. El número de guitarras que mi esposa me permitió comprar. Temperatura ambiente en Celsius. Vaya, eso estaría caliente. Si eso fue real. ¿Qué es ahora? Años 40. Es tu medidor de emoción. Punómetro. Lecturas de barómetro. Estetómetro. Límite de velocidad. Porcentaje de alcohol en sangre. Longitud del perrito caliente en centímetros. Hablando de hot dogs, supongo. Hay un montón aquí. Hay tantos. Ni siquiera puedo revisar todos. Gracias a todos por responder a eso. Es divertido. Si no sabes qué es la pestaña de comunidad en tu canal, en mi canal, es la pestaña que dice comunidad. Y yo publico cosas, hago encuestas y preguntas. A algunas personas les gusta, a otras se dan de baja porque lo odian. No sé. Es solo para... Divertido. Hago cosas. Hago preguntas. Y a veces pasan cosas así. Entonces, ¿qué es? Muchos de ustedes saben que es un medidor de sonido en decibelios que compré en Amazon hace un par de años. Y aquí está la definición oficial. Si quieres saber qué significa eso. Un medidor de nivel de sonido, también llamado medidor de nivel de presión sonora, es utilizado para mediciones acústicas. Es comúnmente un instrumento portátil con un micrófono. El mejor tipo de micrófono para los medidores de nivel de sonido es un micrófono de condensador que combina precisión con estabilidad y la legibilidad. El diafragma del micrófono responde al sonido del micrófono responde al sonido del mismo, a los cambios de presión del aire causados por las ondas sonoras. Por eso, a veces, se le llama medidor de nivel de presión sonora. Y eso lo saqué de Wikipedia. Y Wiki nunca se equivoca. Nunca ha fallado. Una vez. Estoy en una habitación pequeña. Es una habitación muy pequeña. 2,4 por 3,6 metros. Solo para darte una idea muy aproximada. Y lo guardo ahí para llevar la cuenta de cuán alto toco la guitarra. Y luego, si necesito, pondré algo como estos pequeños filtros para oídos, ¿sabes? Baja los decibelios para no quedarme sordo, ¿verdad? Lo guardaré para después. O si estoy probando el volumen de un amplificador, simplemente lo hago. Claro, está en una habitación pequeña. Así que no es. Va a rebotar en las paredes y esas cosas. Al menos eso creo. Eso es lo que se supone que debe hacer. Oye, solo quiero dar las gracias por ver mi canal. Asegúrate de suscribirte. Dale me gusta al video si te gustó. Hazlo. Toca la guitarra y diviértete. Nos vemos en el próximo video. Cuídate.